miren vamos a hacer unos tacos de tripas aquí tengo 6 libras de tripas que vienen siendo como unos 3 kilos más o menos se supone que ya vienen lavadas pero le voy a dar otra lavadita y bueno y así las voy a poner a coser así con esta grasita al cabo al final se le va a derretir todo bueno miren la voy a poner a coser con muy poquita agua quizá una taza de agua nada más porque las tripas sueltan mucho el líquido y la voy a poner a coser con la mitad de una cebolla una cucharada de orégano dos hojitas de laurel dos cucharadas de ajo en polvo y le voy a poner una cucharada de sal bueno miren ahorita le voy a dar una enjuagada una lavadita a las tripas ya ven que vienen trenzadas las voy a sacar así les voy a poner el chorro de agua aquí bueno así lo voy a hacer con todas hasta que salga el agua limpia bueno miren aquí están ya si ustedes le quieren quitar la grasita esta miren de todos modos no está tan difícil yo lo voy a poner así entonces le voy a poner una taza de agua porque ya les había dicho verdad que suelta mucho el líquido y se la puse toda bueno miren dos cucharadas de ajo de polvo y lo le pongo a todo volumen a toda a temperatura alta la estufa una cucharada de sal las dos hojitas de laurel y una cucharada de orégano bueno le puse como tres cuartos de taza nada más de agua miren si se les hace muy complicado desenredar las tripas le pueden cortar con las tijeras yo así le hice porque si estaba un poco muy enredadas bueno lo vamos a tapar ya que empiece a hervir le bajamos la temperatura bueno miren tiene como 15 minutos hirviendo ya la voy a destapar para que se empiece a evaporar el agua miren pues ya pasó una hora y ahorita lo que tiene es solamente la grasa que soltó porque ya se están empezando a dorado ya tan suavecitas nada más las voy a dejar que se doren un ratito más y les voy a quitar toda esta grasa lo voy a escurrir pero si miren en una hora estuvieron listas pues ya miren así así quedaron están bien suavecitas en una hora estuvieron listas y ahorita nada más hay que picarlas para hacer los tacos gracias